Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos para Ex Pareja, Octubre 2019. En este caso te tocó a vos, Scorpio, el tarot te va a contestar ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene? Para eso vamos a usar este mes como el arcano mayor predominante en la lectura y que nos va a contestar cada una de estas preguntas, el tarot egipcio. Bueno, completamos con las Rider White y sacamos Consejo Osho Zen, ¿ok? Bien completito. Como siempre digo Scorpio, conecta con el mensaje que tiene el tarot para tu vida, ¿sí? Con lo que se adecua a vos, a la situación que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro escorpiano o escorpiana. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien. Perfecto, bajamos acá. Vamos a despegar con Rider White. Te recomiendo, Scorpio. Que mires los videos de la quincena anterior, ¿sí? Del mes anterior. Que vaya siguiendo la historia de la energía, ¿sí? El signo o el de tu ex, ¿mierda? Y, bueno, así tenés mucha más data. También mírate tu Sol, Luna Ascendente, ¿sí? Y, bueno, así vas a poder también sacar tus propias deducciones. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? ¿Qué? Bien. Vamos ahora a mezclar las Hoyos Zen. Mientras lo hago, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo uno de mis videos, ¿sí? O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas. Están súper divertidos. Así que activá la campanita, ¿sí? Compartir este video para amigos o amigas. Para que tengan también el consejo del tarot. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Bien. Sacamos ahora Hoyos Zen. El vacío. Guau, qué carta poderosa. Vamos a dejar acá. Así después explicamos bien. No tengan miedo, que es una carta muy positiva. Y, bueno, claramente estamos viviendo un cambio, ¿sí? Vamos a empezar con la interpretación, Scorpio. Bueno, en cuanto a los sentimientos, me sale el arcano mayor del jerarca, ¿sí? Estamos viendo claramente que esta persona tiene las riendas de la situación, ¿sí? Esta persona claramente sabe lo que tiene que hacer. Sabe cómo tiene que moverse para que esta relación vuelva a tener una conexión, ¿sí? Claramente nos habla sobre que tiene que mediar entre dos situaciones, ¿sí? Quiere estar, quiere tranquilidad. Quiere que se dé una relación con calma, con paciencia, ¿bien? Pero tiene que decidir, tomar una decisión del corazón, ¿sí? Claramente, bueno, el Papa nos habla de eso, ¿sí? Claramente. Sobre situaciones que mediamos en el día a día y sobre ese corazón que no se decide. No se decide. Claramente tiene sentimientos, sigue arraigado a vos. Pura sensación de regreso, de amor, pero la situación lo agobió a tal manera, la situación la estresó tanto, a tal manera que quiere, quiere de alguna manera dejar de sentir, quiere de alguna manera dejar de tener estos sentimientos, porque realmente se siente súper dolido, dolida. Claramente es una situación donde esta persona quisiera, quisiera poder expresar sus sentimientos de manera libre, pero no puede, no puede. No sé qué es lo que pasó, pero no puede. Entonces está en constante situación de reprimir ese sentimiento que tiene hasta el punto de ahogarse. Y tiene que estar con estas dos situaciones, la de expresar o no expresar. En cuanto a los pensamientos, me sale el arcano mayor del mago, el diablo invertido y el siete copas invertido, ¿bien? Cuando me sale el arcano mayor del diablo, estamos viendo que habla mucho sobre las relaciones de codependencia. Pero de esas que nos truncan nuestro crecimiento, nos retrasan, ¿sí? Y bueno, si acá hubo un tema de infidelidad o de celos posesivos, ¿bien? Claramente esto es algo que está empezando a mutar. Si esta persona era muy mujeriega o, bueno, infiel, o quizás le gustaba conocer a muchos hombres, o no le terminaba de decidir. Eso va a terminar. Porque todas las ilusiones que tiene con voz del corazón, ¿sí? Con todos esos castillos en el cielo que hace de pensamientos, de situaciones, quiere llevarlo a la práctica. Y en salir del mago, estamos viendo que es una persona que sigue con ese aire de reprimirse. Porque cuenta con todo lo que se necesita para tomar ese paso de fe. Para charlar, para comunicarse, para expresarse. ¿Sí? Tiene que tener la iniciativa, nada más. Pero piensa mucho en ustedes, en un futuro. Así que acá se ve que hay un tema que hirió, una situación que hirió, que claramente hizo que se derrumbara esta relación. Pero esta persona aprendió. Está en proceso de aprendizaje. Está en proceso de... de haber atravesado una relación karmática para... que el universo le dio la sabiduría y él la aceptó. Lo está macerando, lo está incorporando. Está entendiendo lo que pasó. Entonces, bueno. Claramente vemos que... que... Por el momento, no hay una acción de volver. Pero su mente y su corazón están alineadas. Esta persona piensa, bueno... Tengo que cambiar A, B, H... Bueno, vamos a tener una transformación. Lo veo en las acciones a futuro. Me sale la justicia. Me sale el 2 de copas invertidos y el 10 de bastos. El 2 de copas es... Mirá lo que es esta carta. Son dos personas que se entregan amor de manera recíproca. Pero claramente no... No se está dando y no se va a dar este mes. Es... Por lo menos con las cartas que salieron. Una sobrecarga... Sobre él, sobre ella. Porque... Claramente esta persona está dolida. Está dolida. Cuando sale el 10 de bastos me habla que... Está... Atravesando mucho estrés. Se siente con una dificultad muy grande. Agobio. El no tener comunicación. El no poder... Haber sido un ganador, ganadora con la relación. Así que... La justicia es cercano mayor en acciones para este mes. Igual quedate tranquilo, tranquila, Scorpio. Que después subo en la segunda quincena de octubre. ¿Sí? A ver si esto cambia. Pero la justicia me habla que esta persona en este momento está siendo súper analítico, analítica. Quiere ser justo con los demás. Como fueron con él, con ella. ¿Sí? Analizando todo, demasiado. Antes de tomar esa decisión o elegirte nuevamente como pareja. Está valorando pros y contras. Está en proceso de la decisión. Sigue teniendo sentimientos. Sigue pensando en vos. Y bueno, vemos que... Independientemente de la situación que hayan pasado. Esta persona comprendió realmente... Que el error que tuvieron... Es enmendable. ¿Sí? Quiere asumir el riesgo nuevamente. Y quiere tratar de hacer borrón y cuenta nueva. En la Oshosen me sale la carta del vacío. Súper. Simple. Y dice tanto. El vacío. Que cuando lo que está vacío se vuelve a llenar. Vemos una persona que está atravesando por un gran cambio en su vida. Muerte de hábitos. Circunstancias. Esto generó un cambio en su vida. Cambio de actitud. Una transformación. Algo radical. Algo radical. Transforma aquello que no le gusta. Una transformación completa. Neta. Bueno. Súper, súper data de todas las cartas. Escorpio. Hay que esperar. Hay que tener paciencia. que esta persona decida ir hacia adelante. porque hay algo que traba todo esto y también es necesario para que no vuelva lo mismo. Para que atraviese este cambio y no vuelvan los mismos inconvenientes. Al contrario. Pueden realmente construir algo que sea mucho mejor. Pueden construir algo mucho más interesante. Donde quizás, si hubo una relación de codependencia, ahora puedan tener una relación sana. Una relación donde respeten la libertad mutua como individuos. Donde se trate con respeto, con amabilidad, con amor, con entrega. Y bueno, Escorpio, claramente, amor hay. Así que, paciencia. Utilizar este tiempo también para un cambio interno, ¿sí? Escorpio, contame si conectaste conmigo. Dejame un mensaje abajo del video, contame tu situación. Yo leo todos los mensajes, claramente, mientras que sean con respeto, ¿sí? Y bueno, la idea es que utilicen también el espacio de los mensajes para poder, no sé, desahogarse de la situación que están pasando, ¿sí? Y bueno, claramente, esperando que todo esto vaya mejor. Como dije antes, mirate, sol, luna, ascendente, si sabes el signo de él o ella también. Están casi todos los videos subidos, Escorpio, faltan muy poquitos. Y casi todos de agua los que faltan, falta el mío, Pisces. Te invito a los streaming, te abrote en vivo, activá campanita si todavía no te suscribiste, hacelo. Animate a participar de la familia Supernova. Te mando un beso grande, Escorpio, y espero que tengas un excelente día. En un ratito sigo subiendo signos. Hasta luego.